Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, la última expansión de TCG ha entrado con muchísima fuerza, aquí la hemos celebrado con mazos nuevos y abriendo cajas en inglés y ahora pues queríamos enseñaros lo que nos ha tocado en online. Efectivamente, que hemos estado acumulando un montón de monedas que se han traducido en esos 73 packs, que ojo, hay que decirlo que ahora valen más, que ya no son los 95, nosotros teníamos la previsión de hacer, si no recuerdo más, 140 o algo así aproximadamente. Claro, que ahora se han traducido a la mitad por esos 73. Claro, porque valen 200 monedas, o sea, imaginaos todo lo que teníamos guardado. Y bueno, vamos a empezar ya el opening, hemos hecho, como os hemos dicho, ya en el plano real, que mira, ha tocado un Suicun, continuando con eso, hemos hecho en el plano real ya nuestro opening de Turbo Impulso en inglés. Y ahora tocaba en el online. Hombre, claro. Y además, yo creo que esto puede ser interesante también para que vosotros veáis el cambio, ¿no?, que se ha producido. Si ha sido para mejor. Si merece la pena. Claro. Bueno, nosotros de momento, bueno, un Suicun, wow, un Trevenant River, que está muy bien. Y la última carta es, wow, bien, bien, bien. Muy bien. Un Yara 2. Un Yara 2 de turno 2. ¿Cómo que de turno 2? Estás loca, estás fatal. He dicho de turno 2. Claro, has dicho turno 2. Es de sobre 2. No, ya, estamos ya fatal de la cabeza. No, ya no sé qué, yo ya no sé nada en la vida. Pero, ¿qué dices? Pues de turno 3, ¿no? De turno 3, ha evolucionado. Dios, chaval, un Die Cry. Una de las, yo creo que de mis cartas favoritas de esta expansión, buenísimas. Podría ser Full Art. Ah, wow. Podría ser Full Art. Pides mucho, pides mucho. A mí, yo todo lo que sea Reverse o Full Art, es mi perdición. Elena a mí me echa constantemente la bronca en ese aspecto. Bueno, ¿cómo pillas en Full Art o en Reverse? Siempre está, ay, por favor, quiero unos Reverse, venga, cámbiamelo, cámbiamelo. Soy un enfermo, soy un adicto al foil. Bueno, aquí en realidad tampoco se ve mucho el Reverse en el online. Uff, ¿qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Cuántos? ¡Una boa! ¿Cuántos sobres hemos abierto? ¿Han sido 4, 5? 5, 5 y 3 ex. 5 y 3 ex. ¡Madre mía! O sea, de momento parece que yo te diría que si no, que la actualización ha merecido la pena. Sí, sí, sí. Pero madre mía. Por favor. Además, otra de las cosas que creo que es curiosa es que me parece, no sé si, que los packs cuando se hizo la actualización, mira una Max Potion muy buena, se cambiaron al inglés. Aunque lo tengas en español, se ha cambiado al inglés. No sé, ha sido extraño. Mira, ese drag edge no es nada malo porque es el que pone una energía, creo que psíquica, envenena y pone en vez de, creo que eran 4 contadores. Sí, haces bastante. Es bastante interesante esa carta. No, está bien porque es una sola energía y no está nada mal. Iba a decir una cosa pero se me ha olvidado, creo que lo habéis notado todos. Mira, viene el primer himno, el de buenas noches baby. Bueno, buenas noches chicos en español. Y bueno también, la delincuente que le han puesto Macarra. Macarra. Sí, sí. Bueno, es lo que hay, son las traducciones en español que a veces tienen unas cosas que, uff, culterita. Pero bueno, continúo. Sí, sí, cuentan palabras que no existen porque levantamente que es el Ataque Toreal no existe. Lo busqué, guau, bien, guau, guau. Granilla Break, que es una de las mejores break yo creo. Sí. Y un Luxray ese, bueno, un Luxray no está mal. Es que no toques el Luxray Break, por favor, porque es una de... Fíjate que en esta expansión hay breaks buenas. Mira, un Max Elixir que es muy bueno y una bomba, claro. Y ha tocado la Ticate que es anti-bodies, que no está mal, que no le afectan las... Combinado con área 2. Pff, brutal. No le afectan las condiciones especiales ni dormido. Que me hagan un himno, ¿sabes? A mí me da igual. Y está saliendo muchísimo Shiftry, ¿eh? Sí, muchísimo. Bueno, no me doy cuenta porque yo en cuanto no sale ni una reverse potable o alguna carta interesante. Sí, no, tú directamente... Pasando. Yo en este caso paso. Yo me fijo en los 6, en los break y en la reverse. Dos Flogalier, bien, bien. Mira, hay un Pase of Time y otro Emboar. ¡Otro Emboar! Madre mía. Yo es que Emboar no sé hasta qué punto puede llegar a ser jugable, porque para eso lleva Charizard. Yo creo que hay una guerra ahí de los partidarios por Emboar Ex y por Charizard Ex. Hay una guerra... ¡Hola! Pero que dices, por favor, ¿esto qué? O sea... Ha salido dos, ¿no? Seguido. Sí, sí. Y doble Yarados, doble Emboar... Madre mía. Madre mía. Joder, el ratio. De momento parece que el ratio... Yo te diría que, por lo que estamos viendo, sí que aumenta un poco, ¿no? Sí, bueno. Es una percepción. A lo mejor ahora nos tiramos como 20 sobres sin que salga nada. No lo sabemos, pero... Pero en principio... Parece que más. Ha mejorado, ha mejorado. Cuando eran los sobres de solo 5, sí que tenías que comprar muchísimo. Y aparte, se ven bastante más Holos, ¿eh? Eso también, yo creo que se agradece. Hombre, las Holos del Pokémon Online no se notan tanto, yo creo, como en la vida real. Pero bueno, lo bueno de esta expansión es que a pocas cosas que te tocan están... ¡Puuh! Pues nada, te vas a hinchar de Yarados. Pues nada, más Yarados. Nuevo Mazo. Sí, sí, totalmente. Demasiada agua. Más Mazos... Más agua, más Mazos de... Ahora solo falta Palkia y completamos el set. Bueno, y la Mega Bulldog. Y hola. Y un Raticate. Es que van encadenadas, macho. Sí, van como seguidas. Están ahí juntitas. Madre mía, Raticate. Y un Gotag. Por favor. Está saliendo brutal, ¿eh? Sí, sí. O sea, de momento el opening está siendo muy bueno. Y no llevaremos, a lo mejor, no sé... No vamos ni por la mitad, yo creo. Ni el 20% de lo que... No, no, sí. Llevamos ya más del 20%. Por favor. Pero es muy... Es mucho. Es muy bestia. Es mucho. El catcher. Mira, no había salido un catcher hasta ahora. Y otro, un Pangoro. Quedan 50 sobres, me parece, que he visto. O sea... Queda bastante. Madre mía. Y el Benny, que lo reeditan uno y otro. Mucho Dragalch, ¿eh? Sí, habrá que hacer un mazo, ¿no? Con Dragalch. O intentar hacer algo... Complicado, complicado. Con los dos Dragalch, porque uno mantiene la posición de... Que no se pueda retirar. Mira, en inglés, el ataque de Lilligat, que es... Y aquí en español es guau. Viva la Sonomatopeia. Mira, dos en Filet Link. Hola. Un Gold Dark Break. Que era el que falta... Bueno, no, falta también Trevena, pero un Gold Dark Break está muy bien. Sí, sí. A mí me... Es una carta que... Me parece buenísima, pero... Es que el tema es... Móntala. Es que ese es el problema. Es como Greninja. Sí. Es difícil de montar. Pero el problema es que es Greninja, sí que es verdad que a la larga pues te da mucho. Gold Dark igual es que cuando ya empiezas a poder mover las energías... Es que... Si se le pudiera hacer a Aquiles la de burradas que saldrían... Entonces sería exager... Mira, 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 mira. Trevenan Break. Trevenan. Vale, adiós. Ya está. Ya está. Increíble. Nos han salido todas las Break ya, ¿no? Y otro Suicun que de verdad... No, no. Luxray Break no nos ha salido todavía. Es verdad. Luxray, Luxray. A pesar de... Pero seguro que el Luxray Break está en esta expansión. Sí. A ver... A verlo lo hay. Porque yo no lo he visto nunca. Yo ni lo he olido. O sea... Yo no lo he visto nunca y me parece raro. Igual no está, eh. Yo me lo he decidido, eh. Y estamos aquí hablando. No nos sale Luxray, eh. O sea, Luxray. He dicho... Mira, un garcho. Un garcho. O sea, espera. Ya ha salido el tercero. He visto lo que he dicho. En vez de Luxray Break he dicho... Luxray Break. He dicho... Y ya ha salido. Porque estaba... Claro, porque estás equivocado. Ahí. Es que quieres comentar todo. Quieres comentar todo y no... Es ahí. Y no abarcas. No puedes abarcar ya. No puede. No, 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 no. Yo... Ese tengo un problema, ¿vale? O sea... Cuando estoy hablando... Me incorporo cosas raras. ¿Por qué señalas el Hitmore? Jajaja. Jajaja. Good night, babies. Zepstraika. Zepstraika. Este es muy bueno. Por la habilidad que permite que los Megaman, ¿no? Ahora puedan hacer de todo. O sea, incluso puedan pegarlo en Giratina. Al igual a mí me parece muy bien. Mira, una Splash Energy, la primera. Que permite que el Pokémon que... Agua. Que muera. Te lo recuperas todo. Ah, no está mal. Hombre. Ya sea una Mega Evolución o una Línea Evolución. Lo malo es que es especial. Y te la pueden quitar con Martillo o alguna cosa así. Bueno. O Megafizzle. En estos packs. En cada... Está el Megafizzle que es el... Como un pseudo-cobalien. Bueno, también está Hirachi. Sí. El maldito Hirachi de Stardust. Qué bueno es, ¿eh? Madre mía. De todas maneras. Quita partidas, ¿eh? Desde luego. Iba a decir, mira... Pero es... Pero este es el primero, ¿no? Sí, es el primero. Es que lo han... Y un Greninja. Este es el bueno, madre mía. Qué bueno es este. Es que ya no solo son las stats, el coste de retirar a cero, sino que el ataque primero que hace es bruja por 40 puntos de daño por una incolora y luego encima el segundo ataque que hace 80 si te devuelves una energía. Sí, sí, ¿no? Está muy bien. Yo creo que es una carta bastante convencida. Bueno, ya lo conocéis y hemos hecho el análisis. Y ya habéis visto que... Mira, el primero. El All Night Party. Sí. Es que has visto que Bosch me ha quedado ese acento. Bitánico ahí. ¡Hola! 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 ¿La Bomba Reverse? Sí, la Bomba Reverse. Sí, la Bomba Reverse. Bueno, pues estoy súper fiego entonces. Es que es lo que estábamos diciendo. No se nota mucho en el online. Otro Frogadier, un Swanna. El Shiftry, para variar. Y el Cliffable. Normalito. Todavía no ha salido Garbodor, creo. Creo que no. Vamos, yo no recuerdo haber visto ningún Garbodor. Bueno, hay mucho tiempo. Mucho Frogadier. Es más que salen... Salen puntos. Parece que ha pegado Frogadier. El anterior Frogadier ha pegado y ha salido en este sobre otros dos. No, pero antes también hemos abierto un segundo Frogadier. Claro. Ya se multiplican. Claro. ¿Habéis visto? Bueno, Max Potion. La Max Potion sale bastante. Sí, sí. Se agradece. Se agradece. Porque yo me acuerdo que la antigua salía poquito. Y luego cuando... Cuando ya se hizo medio meta porque apareció Hadas. Mira, se explica. Cuando se hizo meta... Madre mía. Se hubo mucho de precio. Sí, sí. La gente pedía una barbaridad por ella. No, es que es normal. O sea, es que es una cartaza. Max Elixir también, que es muy buena. Y Pass of Time. Y otro Substrike. Mira, claro. Con la evolución. Se llama Reverse. Sí. Y sobre todo está bien porque, bueno, si no te sale a lo mejor ningún ex... Si con que te salga un Max Elixir o un faldón, este creo que es Reverse... Pues, oye, más o menos te vas contento. Y dices, bueno, por lo menos me ha salido algo jugable. Sí. En este caso, a ver si toca más faldones porque nos gustaría salir... Después de 73 sobres nos gustaría que no saliese... Por lo menos 3, ¿no? O 4, no sé. Para ir ya tranquilos y no tener que pillarlos por fuera. Hombre, no tener que cambiarlos. Pero bueno, mira, mira, mira. Ya está. Ya tenemos el mazo de Brain Inja Break prácticamente. Muy bueno. Sí, sí, totalmente. Y un Mega New. Bueno. Había un comentario que nos pusieron hace poco que decía... En el opening de Cajas en Real que decía, os han salido muchos megas pero mi favorito es Mega New. La verdad. He visto muchas gracias. Bueno, el chiste no está mal, pero está un poco cogido por los pelos, eh. Vale. Están saliendo muchísimos Travis, pero ningún Garbodor de momento. Muy mal, muy mal, eh. Y Jill, que está ahí llorando, desconsolada. O desconsolado, no sé. Parece una chica, ¿no? Parece que los ex han parado ya de salir. Hombre, es que habían salido muy seguidos. Sí, ya. Era muy exagerado. Ahora tienen que relajarse, supongo. Sí, claro. Hombre. Pero aún así queda muchísimo y... Es que parece que no, pero parece que llevamos ya mucho tiempo abriendo. Fular, Fular no nos han tocado, ¿no? Eh, no, me parece que no. Ningún ex Fular. Pues ya, debería de tocar, mira. Algo tiene que tocar. Es River. Sí, es River. Oh, mira qué bien. Sí, ya estás ahí frotando las manos, ¿no? No sabes cuánto. Eso me ha dado miedo. El himno. Una bomba y un himno en este sobre no está nada mal. Hay muchas... Yo sigo diciendo que a la mejor expansión del cómic. Mira, el delincuente. Bueno, el Macarra. Sí, en español Trevenar. Yo sigo diciendo que la mejor expansión en cuanto a comunes está entre Phantom Forces, Fuerzas Fantasmales y Ancient Origins, ¿eh? Porque... Ancient Origins. Bueno, sí, porque salía Vespiquet, no... Salen un montón, Lyson, que reeditamos Lyson ahí. Salen muchísimas cosas buenas y comunes. Sí, sí. Luego, a mí lo que me gusta... Esto también las tiene, pero salen menos. A mí lo que me gusta de esta expansión es que realmente casi todos los ex, y sobre todo todas las break, son muy buenas. Sí, son interesantes. Es verdad que un ex un poquillo así, así... Mira, es que habéis visto la cantidad de más pociones que han salido. Sí. Saben un montón. En Boar, por ejemplo, y Togeki, son un poco los que menos... Flojetes. Los protagonismo pueden llegar a tener, yo creo, un competitivo. Pero bueno, el resto... Mira, un Palkia. Un Palkia. Se había relajado los ex y... Y justo hablando de las... No lo habíamos sacado. De ellos, pues... Mira. Que Palkia más es como una especie de Virision... Bueno... Por el ataque. Ahí está. Evidentemente, no lo comparamos porque Virision tiene una habilidad brutal. Claro, permite que las condiciones especiales no le afecten a los Pokémon que tengan una energía planta unida, ¿no? Pero bueno, Palkia, supongo que si se juega, se va a jugar en mazos de agua... Otro faldón, mira. Otro faldón, mira. Ya solo faltan unos palaces. Se jugará en mazos de agua, pues para intentar... Acelerar. Acelerar, por ejemplo, con un Kyogre o incluso con Gyarados. La gente dice que se puede jugar, no sé. Es cuestión de probarlo. Sí, pero es como todo. O sea, ¿y tú cómo vas a saber si una carta va a tener determinada repercusión? Porque también en Pokémon funciona todo como por moda, si lo pensáis fríamente, porque igual el faldón no se juega. Porque no llegamos a las cantidades de daño suficientes. Con más el bando. Claro, esos 10 puntos de daño que pierdes... Cuestión de verlo. Claro, claro. De momento es una carta muy interesante. Sí, a ver, objetivamente es muy buena. Pero luego, claro, las implicaciones en el meta... Hay muchos ex con 180 puntos de daño. Igual hay mazos que prefieren hacer 180 y no tener más vida, pero bueno. Sí. Estos sobres no los estamos comentando mucho, pero porque básicamente no... ¡Uy! ¿Por qué hablo? Efectivamente. Megasizor Fulat. Madre mía. Qué bonito, mira. Es precioso. Mira, ya tienes la Fulat. A mí me encanta. O sea, el fondo de la carta, que es así como verde... Además, seamos sinceros, Megasizor tiene un diseño brutal. O sea, si ya si se molaba... A mí me gustan más los Seizor, pero Megasizor no se queda. Mira, el Garbodor. Y encima Rivés. ¿Y alguien Glass? No, pero Garbodor Rivers está muy bien. Yo me pregunto. ¿Vosotros, chicos, creéis que Garbodor va a tener el protagonismo que tuvo en los formatos anteriores? Hombre, ahora se ve un poco más, por decirlo así, eclipsado por la bruja, por la Hexmaniac. Porque ahora mismo siempre vas a tener acceso a ella y tú vas a poder hacer tus saving, tus habilidades, todo lo que tú quieras. Y luego haces Hexmaniac. Claro, y luego ya haces Hexmaniac, que es la típica jugada. Nos robamos todo el mazo, hacemos nuestro turno, Hexmaniac, ataco. O paso turno, si es nuestro primer turno. Y eso yo creo que es muy distinto, porque ya no solo es que tengas Hexmaniac desde turno 1 y Garbodor no. Garbodor lo tienes a partir del turno 2. Bueno, es cuestión de ver, porque seguramente salgan mazos que se aprovechen de Garbodor. Aquí ya hay divagaciones varias. Totalmente. Hasta que no salga un héroe vamos a estar divagando. No, pero bueno, estáis viendo también que han salido bastantes los puzles del tiempo, han salido muchísimos. Sablei también, que con eso coma un poquito. Sí. Luego los valles estos, ¿cómo se llaman? Los valles invertidos. Y ya todo esto, son los últimos 3 packs que nos quedan, eh. Ah, que ya, joder, que rápido se ha pasado todo. Claro, abriendo sobres, así cualquiera. Slowking, que este me parece muy troll, eso de tirar una moneda y... Últimos dos sobres. Últimos dos. Yo no sé ya si vamos a sacar algo, ya es un poco... Va a estar complicado, eh. Es un poco complicado. Mira, un Trevena. Pero bueno, y el último sobre, el Team Pole y el que tiene ganas. Sí, porque, eh, sí, porque es eso, se puede jugar con ronda. Ahora puedes hacer, eh, creo que eran 30 puntos de daño más, ¿no? Algo así era. Así que bueno, venga chicos, el último sobre, la última carta de esta expansión. A ver que sale... ¡Oh! Un Spear Ex, muy bien para cerrar. Creo, creo que para cerrar un opening. Sí, sí, perfectísimo. Además, es precioso. Es precioso, o sea, es... Es que me encanta, porque Speon, yo creo que es una de las Evolutions que más me gustan de todas las que hay. Y ahora chicos, lo que vamos a hacer, vamos a irnos aquí a Colección y vamos a hacer un filtro y vamos a ver que nos ha tocado así un poco para ponerlo en perspectiva. Sí, holos. A ver, no, espera, esto es demasiado... No, 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 hay que intentar resumirlo un pelín más. Pues bueno. O si no, vamos bajando y ya está. Porque tampoco sé muy bien cómo funciona. Sí, es un poco lío, porque luego hay juegos que no son tan buenas. Tenemos Darkrai, Espeon... Nos han salido dos en board, eh. Y es que mirad, qué bonito el Espeon, por favor. Sí. Un montonazo de... Garbodor, Garchomp. El Garchomp. Es que el Garchomp es increíble. El Garbodor que está ahí. Tres Yarados. Y el Golduck Break, ¿qué? Y el Greninja Break. Dos Greninja Break. Un Megasizo. Bueno, eso en el tema full-up yo creo que ha aflojeado ahí un poco el opening. Bueno, pero yo no me quejo. Es que han saqueado... O sea, perdón. Se han saqueado... Sí, han saqueado, ¿no? No, pero han salido muchísimas, muchísimas cosas muy buenas, muy jugables. Trevenant Turbo. Trevenant Turbo. Yo realmente pienso que para ser el online, el ratio está muy bien. Sí. Muchísimas gracias. Y yo estoy muy satisfecha con lo que ha salido. Así que nada, chicos. Ya habéis visto el opening y ya habéis visto un poco cómo los packs nuevos de 200 monedas, pues tienen el ratio un poco más aumentado. Yo creo que en mi opinión sí, porque lo hemos visto claramente en este opening. Y simplemente, chicos, si os ha gustado este opening, dadle like, comentad. Si no estáis suscritos, suscribiros. Y simplemente eso, dadle like también. Así que nada, chicos. Esperamos que os haya gustado muchísimo este opening. Nosotros volveremos a la carga con muchos mazos, muchas ideas que tenemos. Openings y muchos mazos de esta expansión. Claro, de esta nueva expansión. Así que esperamos que os haya gustado tanto como a nosotros. Y os mandamos un abrazo muy fuerte. Hasta luego, chicos. Hasta pronto, chicos.